¡Bueno, bueno, Mato! ¿Qué pasa, crack? Espera, tengo un lápiz en la boca, por eso no se me entendía. Bueno, solo te digo que vine porque te quería preguntar algo. Y es que si puedes armar este cubo rubi. ¿Cuál? El que estoy sosteniendo arriba de mi cabeza, ¿no lo ves? No. Bueno, estamos aquí en un nuevo video de SkyBlocky, semana 2. Hoy día es domingo de la semana 2. Y algo raro es que lo estamos grabando el martes de la semana pasada, ¿no es cierto, Mato? Eh, sí. Somos viajeros del pasado. Cuéntenos, ¿el coronavirus se ha arreglado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, ya... ¡Ah! ¡Ah! ¡El árbol se quema, Mato! ¡El árbol se nos está quemando! Hay que romperlo rápido. ¿Por qué? Se nos está quemando el árbol. Dale tú, dale. No, yo el de arriba, tontón. Olvida mi nombre, mi casa, mi cara y pega la vuelta. No. Jamás te pude comprenderme. Tú saca otro árbol. Yo tengo hacha. Bueno, como saben, ayer lo dije en el... Ayer. Bueno, hoy día sí, de hecho, hoy día mismo lo grabamos, pero... La semana pasada lo que hicimos fue... Le dije al final del video que me había quedado africada. Entonces no conseguimos mucho porque no estuvimos mucho rato africada. Porque eso lo dijimos como hace una hora. Entonces conseguimos todo esto de stack de piedra. Y este stack y tantito de madera. Que, bueno, no está para nada mal, pero podríamos tener más. ¿Qué pasa? Casi me caigo, casi me caigo. ¿Casi te caes? Sí, casi. Vuelen en el cofre. Vuelen en el cofre porque esas manzanas en un futuro nos van a servir para ser manzanas de oro. Y buscar un aldeano zombie, el cual lo vamos a convertir en un aldeano. Porque vamos a necesitar aldeanos en esta serie. Oye, nos podemos expandir demasiado en sapling. Tenemos 27 saplings. Sí, pero no sé si hasta qué punto valdrá la pena. No, el suicidio sí te pegó. Es asesinato. Perdón, mato. Ah, bueno, les quería mostrar una cosa que creo que no se la mostré. Me asusté, tío, me asusté. Y es que aquí hice una pequeña trampa de mobs. No es la granja de mobs. La granja de mobs la vamos a hacer el episodio siguiente. El episodio siguiente a este, o sea, el de la próxima semana, que quién sabe cuándo lo vamos a grabar. Y nada, por hoy día, ¿qué vamos a hacer, mato? Yo quería dormir, pero... Vamos a ir al nether. Yo quería dormir. Pero sí, ¿cómo vamos a conseguir lana? No, yo quiero dormir en la vida real. Bueno, pues te pones a llorar. Vamos a expandir un poco la isla. No, no, no. Lo que vamos a hacer hoy día, que es lo que no les expliqué, es ir al netherite. No estamos en esa versión. Estamos en la versión de netherite. No, estamos en la 115. No te pases, Brian. Bueno, vamos a ir al nether y como ven, acá tenemos 10 obsidianas. Y ustedes dirán, ¿qué van a hacer con 10 obsidianas? Y yo le diré, vamos a hacer un cartón. Vamos a hacer, mato, ¿lo hago? No, espérame, tengo que verlo. Y el mato dirá, oye, pero Felipe. Y yo le diré, ¿qué pasó, mato? Y él me dirá, jeee. No me lo puedo creer. Tenemos pedernal. Tenemos pedernal, no hierro con pedernal. Ah, sí, ese es el problema. No tenemos hierro, pero tenemos gravilla que se puede transformar en pedernal. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a usar un poco de madera, la cual la vamos a poner aquí. Y lava. Y vamos a poner lava. Déjalo, déjalo. Creo que está funcionando, ¿eh? ¡Eo! ¡Mato! ¿Qué? ¡Mato, prendió, 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 prendió! ¡Ahí, ya! ¿Cómo lo hiciste? Soy hacker. ¿Qué es esto? Espera, déjame subirme los chunks. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, 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 una Nerfor. 48 chunks. Lo máximo que se puede. Para este lado. ¡Ah! ¡Mato! 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 ¡Al diano zombie! ¡Mato, al diano zombie! ¿Mato? ¿Qué? ¡Al diano zombie! ¡Ah! No, ¿en serio? ¡Acá hay un diano zombie! No hay nada. ¡Allí, no viene! Ahí, ahí, ahí. Hay que ponerle ahí un bloque, entre medio. ¡No! Bueno, 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 Mato. Vamos a ir a la Nerfor, ¿no? Sí. ¿Mato, dónde está? Acá preparándome, poniéndome algunos bloques. Yo voy a empezar a hacer el puente. Ok, Mato, vamos a ir al Nether, pero para eso, eh... ¿Dónde están las losas? Las tienes tú, bendito. No, ¿cómo se te ocurre? Ya, vamos. Ya, vamos al Nether. Ah, no me pegué. Pero voy a sacar igual algunas, porque me siento mal sin bloques. En la Nerfor, que vamos a ir, en este momento, creo que está el portal del End. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Hay un creeper en el Nether. Se metió una araña y un creeper en el Nether. Hay que matarlas. ¿Tú la tenías? Posiblemente... No, acá... Eh, mato. ¿Qué? ¿Voy? Eh, ven. ¿Qué? Tenemos doble portal. ¿Por qué? Porque un creeper estaba acá y explotó. Bueno, vamos a la Nerfor. Yo creo que deben haber más cosas alrededor, eh. Le dio la pared y le dio a ellos la cara. Fue lo más triste. Gato, aquí está el portal. ¿Alent? ¿Alent? Sí, Alent. Oye, vamos a necesitar hacer la granja de pesca. Dale, estoy acá en el Nether... ¡Nederite! Oye, estoy atrapado en el Nether. ¿Me ayuda? ¿Por qué? Rompelo. No puedo, no puedo, porque está la roca... Hay roca, hay... No puedo, no puedo pasar. Ah, me suicido los choros. Uy, ah, me suicido. Ok, lo que tengo idea es hacer doble, doble piso. ¿Me entiendes? Acá vamos a hacer tres. Espera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, vamos a tener que hacer una línea más acá. Eh, ya. Ayuda. Ven rápido, mato. No, no puedo, estoy atrapado. Ya, ¿me das bloques? Pero aquí... Tranquila. Eh, ya. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer algo simétrico. Ok, mato, mira, ven. Mira, te voy a tirar esto y más te vale primero no perderlo y segundo que salgas. Ok, esta va a ser la zona de árboles. Acá vamos a venir a picar piedra y a picar madera, obviamente. Pero vamos a hacer dos zonas extras, que van a ser una subiendo por acá, así. Vamos a hacer una escalera, de esta forma. Y lo mismo simétricamente por allá. Hola, mato. ¿Qué te va a hacer daño? Acércate la tranquilla. Acércate la... Pero si hay una araña. ¿Pero no te pega? Hay una al diono zombie, eh. ¿Pero por qué? ¿Por qué se quema? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué se quema el diono zombie? Acabo de morir el diono zombie. Eh, ¿todos sacamos losas? Mira las orillas. ¿Qué? Rato. Hasta la próxima. ¿Le rellenaste las orillas casi todas? Casi todas, sí. ¡Qué guapo! Bueno, bueno, bueno. Ya he vuelto después de mucho rato a FK. Y como ven, el mato me trajo una sorpresa. Y es que alrededor de toda la isla le puso agua. ¿Por qué? Porque así si nos caemos, simplemente es hacer así. Y nos salvamos. Gracias, mato. Eres una máquina. Pero, además de los saplings, ¿qué más perdimos? Demasiadas cosas. No sé qué había en el cofre. Todo lo que había en el cofre, excepto lo que estaba en este momento. Recupera energías. Oye, qué suerte que colocamos estas cascadas. Porque si no, ese robot me hubiera matado. Este que dice guapa. Ese robot no es normal. ¡Suscríbete al canal!